Yo vi en visión hermosa Llorar a mi maestro Le pregunté a mi Cristo ¿Por qué lloraba él? Me dijo es que mi pueblo Es tan desobediente No sigue la palabra Que le he puesto a sus pies No hagamos más Llorar a Dios Su llanto entristece Y aflíe el corazón Música Y expresarme las quejas Que tenía del hombre Que tanto amaba a él Un nudo en mi garganta Ahogaba mis sollozos Y mi Cristo me dijo Mis siervos de tu piel No hagamos más Llorar a Dios Su llanto entristece Y aflíe el corazón No hagamos más Llorar a Dios No hagamos más Llorar a Dios Llorar a Dios Llorar a Dios